Hola, soy José y hoy te voy a enseñar cómo afiliarte a nuestra aplicación Yape, para que puedas enviar dinero a tus contactos y pagar a negocios sólo con tu celular, de forma rápida, gratis y segura. ¡Empecemos! Paso 1. Descarga Yape desde tu App Store o Play Store. Paso 2. Abre la aplicación y elige crear cuenta. Coloca tu número de teléfono y dale a Aceptar y Registrar. Te llevará un mensaje de texto con el código de validación. Ingresa el código de validación y selecciona Validar Código. Paso 3. Registra tus datos. Deberás ingresar tu DNI y correo electrónico. Paso 4. Luego deberás crear tu clave de 6 dígitos. Esta clave no es la misma que se utiliza al ingresar a Banca Móvil SP o Banca por Internet. Es más, te recomendamos que si ya tienes una clave de internet generada por tu seguridad, tengas una distinta para Yape. Recuerda no usar patrones comunes, números consecutivos, tu fecha de nacimiento o la clave que usas para desbloquear tu celular. Paso 5. Selecciona la opción BCP si tienes cuenta en el banco. Si es que tienes amigos que quieren afiliarse a Yape y no tienen una cuenta en el BCP, puedes registrarse seleccionando la opción YapeCard. Recuerda que ahora Yape es para todos. Finalmente, ingresa los números de tu tarjeta de débito, la fecha de vencimiento y tu clave de 4 dígitos que usas en el cajero. ¡Listo! Ya te afiliaste a Yape. Para saber cómo enviar dinero a tus contactos y pagar a negocios a través de Yape, te invito a ver nuestros próximos videos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!